¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Me permito presentarte a un viejo amigo de tu, digo, de la familia Sir John Tremé. ¡Ah, Treméndo el plato! A mi hija Lady Jacqueline Park. ¿Encantada? Encantado. Es un placer. ¿Sí? Su prometido, mi sobrino, Keralt Bolingos. ¿Cómo le va? Ay, perdón. Creí que era un cenicero. Ay, me lo guardé y luego lo ponen a la mano. Lord y Lady Boppers. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le pide prestarle una copita? ¡Claro! Yo he dado. Este frasco santifísimo. ¡Ay, qué asusto me pegó! Yo lo vi nuevecitos. Tal vez al rato. Sí, tal vez al rato. Mejor al rato porque... ¡Ah! ¿No le pide la piedad? William, a nuestro abogado ya lo conoce. Y Sir Jasper Trim. ¡Ah, no! ¿No? ¡Ah! ¡Mucho gusto en conocerte, peloncito! ¡Encantado en saludarte, eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mucho gusto! William... ¡Willy para los amigos! ¡Continuamos, excelencia! ¡Siéntate, por favor, William! ¡Clarina y las violines! ¡Yo! ¡Ay, flaco! ¡Yo la jamé! Antes de explicarte por qué estás aquí... ...si quisiéramos saber un poquito acerca de ti, William. ¿En dónde vives? En un pueblito llamado Londres. ¡Ja, ja, ja! ¿Y adónde queda el panción? Atravesando el río Anado, peloncito, casi al este, llegando al oriente del basurero. ¿En una casa o en un edificio? No, señor. Un cuarto de estar. Tengo un cuarto de comedor. Tengo un cuarto de cocina. Tengo un cuarto de lavado y planchado. Tengo un cuarto de juego. Tengo un cuarto de estudio. Y tengo un cuarto para dormir. Todo en el mismo cuarto. Como del tamaño de esa mugre chimenea. Y también tengo integrada la tina al fregadero. Así que un día me lavo los de arriba y otro lo que puedo. ¿Y de qué vives? De mi cacumen. Estarás muy desnutrido. Y ahora vienes en realidad. ¿A qué te dedicas? Bueno, la verdad yo... Yo me dedico a todo y a nada un poquito de boxe. De vez en cuando, porque hay que hacerle al boxe. También compro cinco, vendo a veinte, vayas al diente y no digas quién le encajó el diente. Y dame un parrito de fruta. Fresca la manzana. Llévela. Llévela manzana por vos. A compre la, compre tu manzana. Fresca ya está. Y también estoy marolico fuera de la iglesia los domingos. Así que atrasito, atrasito, que estoy trabajando. Si usted le amanece en los ojos que viñoso, si le duele el muro, si le duele el riñón. Si tiene diarrea y de la cofetón. Llévese este bravito de la eterna sanación. Y también estoy prestidificador. Nada por aquí. Nada por acá. ¿Conunco este señor? No, pero tengo usted una flor. ¿Eh? También. Yo hago mis suertecitas de vez en cuando, mire. Por aquí traigo una, le voy a hacer una suertecita, mire. Tenemos muchas barajas. ¿Cuál quiere? Agarre la que quiera, mire. Por aquí, a ver. Rapidito, dígame, ¿cuál es? Seis de trevo. ¡Correcto! ¿Eh? ¿Qué tal? Acaba usted de ganarse un finísimo reloj de oro. Oye, este es mi reloj. ¡Catúme, catúme! ¡Catúme, catúme! Vamos allá con los camarones. ¡Ah! Es que así hablan ellos en su barrio, en verso y en clave. ¿Tú haces eso, no? No, en verso y en clave. Sí, los taures expresan así todo el tiempo. En el hipólogo, por ejemplo, siempre... ¡Eso es bien contado! Ya no le den domingo. ¿Quiere usted decir que sus padres han muerto? Sí, señor, eso dije. Que están muertones, enterredones en sus quejones. Si es que tú me pasas. Porque yo más bien creo que fui espontáneo. Así. ¿Así me explico? Pues no creo. ¿Cómo no, Chato? Así. Estos son los hechos comprobados. El padre de usted fue mientras vivió el señor varón de Fairford. Ese fue su único hijo. Por tanto, William Alexander Henry Charles Augustus Prestani Snipson es usted, hoy por hoy y ante la ley, el auténtico sucesor del décimo octavo varón de Hebriland, mayoral de las praderas de Brandyston, mariscal de Snetterton y el décimo cuarto varón de la dinastía y el palacio de Fairford. Ay, Chato, me estás tomando el pelo. No, 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 nada se ha dicho con mayor seriedad. Pero, ¿cómo voy a hacer? No, no, no. ¿Qué va a salir a pronto? ¿Un vaso de agua? No, 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 si no me desmayé por el agua. Entonces, ¿un coñac? Eso sí, apúrate. Ay, no, no, no. Qué barbaro. Qué notición. William, era que a tu familia, a tu padre, el décimo tercer varón fue mi hermano. En consecuencia, puede referirse a mí como tu tía Altagracia. Jacqueline y Gerald son sus primos. Ah, papá milita. ¿O sea que tú y yo John ya le ponen? Sí, a los dos. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo mares? Perdón. De que tengo billete en el mollete. Veamos. Le tocan más o menos cien mil libras esterlinas. ¡Sí, mil libras! ¡Uy, no está mal! ¡Anuales! ¿Anuales? Eres, señor varón. Suficiente. ¿Por qué no hacemos una cosa, chato? ¿Por qué no me dan el agonito de este año y luego ven y platicamos otro día? Desgraciadamente, la cosa no es tan simple. No, no, la herencia no la puedes tocar. Hasta que los albaceos del testamento Sir John aquí presenten y yo mismo estemos de acuerdo en que eres la persona con la honorabilidad y cultura. suficientes para presidir y presidir en este palacio. Si no eres tú la persona honorable y culta que se requiere, recibirás una pensión para vivir decorosamente aparte. Yo, honorable y culta, y vivir aquí con usted, no. No, mejor, mejor. Me parece que no me gustan. Si no tenías, eres el sucesor de tu padre y siendo el heredero no saldrás del palacio de Jerko. ¿Cuánta clase que estás sintiendo? Si no eres un oportunista, páguenle y despidan. No, no, no. No, 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 no. Si no eres un oportunista, que me traje que me voy. ¡Véjale! ¡Silencio! ¡Silencio! Yo me encargaré de educarte. Estoy segura que no tardarás en gobernar todos nuestros asuntos como se debe. La sangre de tus venas se impondrá. Pero si falla, correrá. Eres el último en la defendencia. Eres el deber de quedarte con nosotros y perpetuar nuestro linaje. ¡Ah, caramba! ¿Perpetuar? ¡He así a tus ancestros! ¿Qué? ¿Cómo te pareces a eso? ¿Sí? No, yo creo que no me parezco nada, pero... En fin, a ver qué dice Linda. ¿Linda? Sí, mi chica. Todo esto le va a encantar. Oye, esta persona linda también vive cerca de él. Sí, ahí en la otra tumbita. ¿Acaso no le dije, William, que el testamento señala como condición forzosa que ha de casarse usted con una persona honorable y culta? Ah, entonces no hay ningún problema porque Linda para mí es bien honorable y bien reculta. Vene conmigo en el coche, le voy a hablar un día. ¡Por favor! ¿Qué forma de llamar es esta? Me está bien, voy por ella. Toma, tío John. La come. ¡Un momento! Ven acá, ven acá. El testamento estipula que hace casarte con alguien de tu misma clase. No hay problema porque Linda es de mis mismísimas clases. Eran de la misma clase. Ven, dile quién eres en realidad y el coche que los trajo la llevará de regreso a Londres. No, esto ya lo veremos, mi general. ¡Mita! ¿Quiere conozco esta otra gracia y toda la aristocracia? Ya.